12 Alimentos que nunca debes comer si tienes diarrea o movimiento flojo Todos hemos pasado por esos momentos en los cuales tenemos movimientos flojos, lo que se conoce comúnmente como diarrea. Son muchos los factores que desencadenan la diarrea, como son los virus, bacterias, alimentos contaminados, parásitos y una reacción a ciertos alimentos. Y es que es este último factor en el cual nos enfocaremos en este video. Pues ciertos alimentos pueden agravar, iniciar o empeorar un episodio de diarrea. Por eso, si esto te pasa muy frecuente o quieres pararla rápidamente, debes tener cuidado al consumir los siguientes alimentos, pues estos agravarán el problema. Pero antes de empezar con esta lista, cuéntame en los comentarios, ¿Cuál alimento produce movimientos flojos en tu sistema digestivo? 1. Leche La leche, sin duda, es uno de los principales alimentos que no deben ser consumidos durante la diarrea, ya que esta se caracteriza por contener sus niveles de azúcar en forma de lactosa, la cual puede generar intolerancia y desarrollar graves malestares estomacales. Aún cuando no sufres de intolerancia, es importante que no consumas este alimento, ya que la lactosa provoca que sea mucho más difícil de digerir, así como puede generar irritaciones o malestares intestinales que agravarán toda tu situación y te hará sentir mucho peor. Aunque sea muy nutricional, es necesario evitarla durante la diarrea porque agrava los síntomas y puede producirte una diarrea aún más fuerte. También evita consumir sus derivados. 2. Comida picante La comida picante y con exceso de especias tampoco es muy recomendable, ya que genera irritación en el revestimiento del tracto gastrointestinal y favorece el desarrollo de múltiples sintomatologías en el mismo. Inclusive, cuando el sistema digestivo se encuentra sensible y vulnerado por la diarrea, el consumo de esta comida picante favorece que el cuerpo lo tome como una amenaza o un problema por resolver, por lo que incrementa la entrada de agua al intestino, la cual incrementa el flujo intestinal y con ello, la excreción rápida en forma de movimiento flojo. De hecho, puede que tus síntomas se empeoren luego de comer comidas tales como el chile, por lo que procura evitarlo completamente. 3. Café y bebidas con cafeína Las bebidas con cafeína, como el café y otros alimentos ricos en esta sustancia, no se recomiendan cuando tienes diarrea, ya que suele ser una sustancia que actúa como un sobreestimulante de todo el organismo, de manera que genera un estado de alerta y con ello, incrementa los movimientos contractiles del intestino, lo que estimula el tránsito intestinal y aumenta la expulsión de las heces. De hecho, el café múltiples veces se ha vinculado con un efecto digestivo que favorece todo el tránsito intestinal y con ello, una mayor evacuación. Si lo consumes durante la diarrea, solo aumentarás tu movimiento flojo, además de presentar acidez y otros malestares estomacales. 4. El alcohol El alcohol puede ser de las peores decisiones a tomar durante la diarrea, ya que es una sustancia excretora por naturaleza, por lo que favorece los diferentes sistemas excretores que coayudarán la expulsión de líquidos en tu organismo, produciendo una deshidratación importante que empeorará tus síntomas y tu estado de salud. El alcohol produce un efecto diurético significativo, por lo que favorece la eliminación de agua mediante la orina. Por su parte, también acelera la digestión, logrando que se expulse mayor cantidad de heces y agua. En consecuencia, el cuerpo se deshidrata debido a la prominente expulsión de líquidos, produciéndote otros malestares como náuseas, dolor estomacal, dolor de cabeza y debilidad. 5. Legumbres Las legumbres suelen caracterizarse por contener una gran abundancia de fibra, por lo que no resulta ser un buen alimento durante la diarrea, ya que la fibra es reconocida por promover un mejor tránsito intestinal, de manera que acelera todo el proceso de digestión, ablanda tus heces y estimula una rápida expulsión de las mismas. Si lo consumes cuando tienes diarrea, solo lograrás agravar el malestar, mientras que tu cuerpo se deshidrata profundamente gracias a la cantidad de líquidos excretados. Además, también puede que el consumo de estas legumbres supongan una ingesta un tanto pesada, por lo que puede generarte dolores estomacales fuertes, el aumento del reflujo ácido y un malestar general intenso. 6. Alimentos azucarados Los alimentos azucarados, especialmente aquellos que poseen edulcorantes artificiales, pueden empeorar tu diarrea. Eso se debe a que el consumo de estos alimentos se relaciona con un aumento de malestares estomacales, tales como calambres, exceso de gas y la excreción de ese tipo acuosas, por lo que consumirlos no solo puede agravar tu diarrea, sino también agravar otros síntomas. Los edulcorantes artificiales también cuentan con la peculiaridad de que su consumo posee un efecto laxante, de manera que incrementa el movimiento flojo de tu intestino y estimula una mayor cantidad de heces acuosas expulsadas. Gracias al azúcar que contiene, se estimula la producción de electrolitos y agua intestinal, fomentando así la diarrea. 7. Cebollas Las cebollas tampoco son muy recomendadas, ya que poseen un sabor bastante intenso que puede causar irritaciones en tu intestino. Además, se ha vinculado las cebollas con una gran cantidad de fibra, por lo que su consumo estimula que tu movimiento flojo empeore, aumentando la cantidad de heces excretadas y los niveles de deshidratación en el cuerpo. Además, cuando la cebolla entra en contacto con los ácidos del estómago, produce abundantes gases que se acumulan en el sistema y que también pueden irritar todo el tracto gastrointestinal. Este alimento también posee carbohidratos complejos, por lo que su digestión es mucho más complicada que cualquier otro alimento, generándote así malestares estomacales, dolores y ardor. 8. Carne roja La carne roja no debería ser consumida durante la diarrea, ya que normalmente figura como una carne grasa que afecta el sistema digestivo y que produce irritación o dolor a nivel intestinal. También los científicos dicen que los condimentos con los que se sazonan la carne pueden ser demasiado picantes o muy fuertes, por lo que puede afectar notablemente tu estómago ya sensibilizado y causarte un malestar aún peor. Otro factor que te hace no ingerir la carne durante la diarrea es la abundante proteína que tiene, la cual necesita un mayor tiempo para ser digerida correctamente y crea aún más desequilibrio en el sistema digestivo, agravando los síntomas presentes y la diarrea. 9. Frutas cítricas Si tienes diarrea, lo mejor es que no consumas frutas cítricas porque será contraproducente para tu salud. Dependiendo del tipo de cítrico, tendrás una mayor o menor cantidad de azúcar, la cual acentuará la sensibilidad del sistema digestivo durante la diarrea. También es común que contengan su interior azúcar en forma de sorbitol, el cual incrementa el paso de agua por el intestino, agravando toda la situación. Por otro lado, los cítricos son ricos en una gran cantidad de fibra, lo cual normalmente es una ventaja. Sin embargo, si tienes diarrea, solo empeora tu situación, favoreciendo el tránsito intestinal, el fluido de la bilis y con ello, mayor excreción de las heces. 10. Vegetales crucíferos Los vegetales crucíferos suelen poseer muy buenas cualidades para el organismo. Sin embargo, son totalmente contraindicados durante la diarrea. El brócoli, la espinaca y otros de estos vegetales producen un aumento de la cantidad de gases que se acumulan en el sistema digestivo, las cuales resultan ser bastante molestas y desagradables. Sin embargo, cuando presentas diarrea, tu sistema digestivo se encuentra muy sensible, por lo que la acumulación de gases solo provocará que tu malestar se acentúe, especialmente sobre la zona abdominal. También se dice que estas verduras pueden irritar tu intestino debido a la producción de gases y sus reacciones con los otros componentes del intestino, generando que tu malestar empeore notablemente. 11. Alimentos grasosos o fritos Los alimentos grasosos también se encuentran completamente contraindicados en las personas con diarrea, ya que suelen ser alimentos difíciles de digerir y bastante pesados que pueden elevar la intensidad de tu malestar estomacal. Además, los alimentos llenos de grasas o fritos se han vinculado con una aceleración del proceso digestivo, de manera que estimulan la rápida expulsión de heces y con ello, agrava tu diarrea notablemente. También se ha expuesto en diversos estudios que estos alimentos aumentan los movimientos contractiles en el intestino, lo que puede producirte un dolor bastante intenso debido a la sensibilidad de tu sistema digestivo durante la diarrea. Debes evitarlos a toda costa para evitar reacciones indeseadas. 12. Alimentos procesados Los alimentos procesados son elementos completamente modificados y manipulados con sustancias químicas como adictivos o conservantes, por lo que consumirlo puede crear sensibilidad en el estómago, puede inducir una diarrea en múltiples casos, causar gases y afectar el sistema digestivo. Si lo consumen, presentando un sistema digestivo sensibilizado debido a la diarrea, estarás promoviendo el desequilibrio total de tu tránsito intestinal, generando que tu sistema digestivo vea los agregados químicos de estos alimentos como una amenaza y favoreciendo que incremente el agua que fluye por el tracto digestivo. También puede ocasionar otros síntomas como náuseas y si se encuentra con elevados niveles de sodio, provocará un efecto diurético que empeora tu estado de deshidratación. Ahora que ya conoces estos alimentos, cuéntanos en los comentarios que te pareció esta información.